un saludo tengan todos amiguitos del retenzazo te voy a llevar para prendida, damos más que bendecido andamos cool, andamos en todo lo que te gusta, estamos perfectos, porque nuestro querido Cuchitinato, él hizo otra disaster class se fue con cero goles, cero asistencia cero tiró puertas, no, puertas tiró malamente, cero, cero Nel, como lo conocemos y tenemos unas imágenes espantosas, y lleva más de 1600 días, sin meter un hat-trick a nivel club, por otro lado tenemos la Premier que le decidió ya el Manchester City bien bonito y sabroso, como dijo Cristiano ayer Manchester City va a ganar la Premier, el Arsenal no va a ganar ni mierda el Arsenal se quedó en las puertas, pero bueno, la Premier, en fin pero nuestro Tejano, a pesar de que ganó su partido de hoy queda en octavo lugar de la Liga, la primera vez en la historia que queda tan abajo en una Premier League, brother la peor Premier League de la historia la hace Tejano, que tipo más malo, y se fue prácticamente fuera de Europa, vamos allá con todas las cosas buenas, bonitas y sabrosas andamos, vamos ahora mismo, Swampersound bueno, people and pipelas, people and pipelas people and pipelas tenemos nuestro querido Cuchitinato, pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de lo último que pasó ayer en la velada esta, bien bonita y sabrosa, que la ganó nuestro querido Luziki, este es Diablo, pues ahí tenemos Cristiano Ronaldo saliendo y hay Infantino al lado del presidente de deporte y uno de los jeques de la Giral, que descaro mi hermano, nuestro querido Infantino, tirando la velada de Bolsa de Maravilla Santita, diciendo, felicitando a la Giral diciendo, todo está bien, todo está correcto, y tenemos aquí Cristiano Ronaldo saliendo en ese momento de los, la, de la arena esta del Diablo, de la, de los bolseitos la fiesta del bolseo, y aquí hay Cristiano Ronaldo hablando con el chamaco este, con Anthony Jocho diciéndole, mi esposa es mitad española, argentina y es latina las latinas, latinas son buenas un dato que la gente lo todo, mi esposa Cristiano Ronaldo se casó con Georgina y nadie se enteró pero cuando se casó nuestro querido Lionel, hizo una rampamparante, súper mega boda ahí en Rosario, con el cartel de los sapos, un desastre brother, pero la gente aplaude esas cosas, si lo hace Cristiano y dice, ah, que chulo, que propotente, mira como se casa por encima de toda la gente ahí, creiéndose que estuvo la mejor de la historia, tipo se casó con Georgina y nadie se enteró, bro, nadie nadie, la leyenda de Cristiano, Ronaldo a Neymar, diciéndole, como estás, todo bien, dice la lesión, si la lesión está bien, Neymar le pregunta por su hijo Cristiano y dice, en la escuela, bueno, dijiste que vendría a haber bolseo, pero recuerda que mañana te despertaré temprano, dice le dicen esta conversación a la lesión, la lesión todo bien la lesión, está bien, está pasando bien mi hijo está por ahí después de la escuela tiene que pasar mañana la madre, Cristiano es un buen padre Cristiano es un buen padre esto, un padre esto todo, todo correcto, todo perfecto ahí tenemos a Cristiano Ronaldo, tranquilo, bonito y sabroso y aquí diciendo la predicción de la liga de la Arsenal que que nuestro querido Cristiano diciendo que el Arsenal no iba a ganar la liga que el Arsenal no iba a ganar la liga hoy va a meter a Trilla Tagule seguro no va a ganar la liga, increíble es lo que está diciendo, es que el Arsenal no va a ganar la liga diciendo, mierda, tanto esfuerzo y aquí tenemos la historia de nuestro querido Leonel Messi Cuchitinardo, ayer contra los cómics DC cero goles, cero asistencia un tiro a puerta de 3 cero pases clave cero preasistencia una asistencia mirando el balón 28 balones perdidos 50 pasos caminando valoración de 3-3 esa ha sido la historia de nuestro querido Cuchitinardo mira, mira la cara del fútbol mira la cara del fútbol, mira esto tú crees que esto está bien, brother le suda nada más la nariz bueno, en fin seguimos con nuestro Cuchitinardo que es primo mío prácticamente dice, gol del índice de Matomami pero no Messi Leo Campana tuvo que entrar en el último minuto para resolverle el 10 Argentina no pudo porque estaba acabado mira el tiro libre, mira el tiro libre de Messi mira el tiro libre tiró un, tiró un brother una boleita súper floja súper floja el portero no pudo ni parar porque el portero es tonto pero una boleita esa es flojita el portero es lo que le mete los puños para sacarlo madre mía madre mía me pongo de pie mira esto, brother me pongo, ¿de dónde pongo? me pongo de pie con Messi el único jugador que va a atacar y anotar un gol pero se defiende el mismo y vuelve para atrás para sacar el balón jugado madre mía mira, viene Messi mira, va a atacar se vuelve para atrás se defiende el mismo y vuelve para atrás, brother el tipo está más acabado este tipo está más acabado madre mía está delante la potencia, brother es la gente que no me quiere a mí hacer caso la gente piensa que yo veo el fútbol con odio y con, brother yo te veo el fútbol a ti no es por hacerme salvaje el fútbol yo lo que comento siempre burlando me riendo me diciendo chistes pero, brother yo siempre se lo he dicho a la gente la historia de Messi que no juega alante ya como antes porque le falta esto mira, la potencia que todavía le queda a Cristiano un poquitico Cristiano lo está perdiendo poco a poco porque los años le van pasando por arriba pero la potencia hasta de llegar a la puerta y sacarle disparos rápidos tiene que llegar cómodo Messi sin marca como único Messi que te puede hacer algo y llegar cómodo sin marca pero mira la falta de respeto de esta, brother se va solo mira, mira y no puede con la cabeza esa adelantarla porque le molestan y después tiene que salir de nuevo para atrás, brother está acabadísimo, brother está acabadísimo tipo, está acabadísimo y esto va a ser un problema para Argentina porque la Argentina si la octava no está bien y ni la octava no está bien este tipo no va a meter goles a no ser que se la sirvan a ella como quiera miren, el único jugador el AMLS es un lugar donde puedes jugar handball mientras juegas Deportes de Mão Soccer se va a recesionar con la mano miren esto Messi recesiona con la mano tac y después cuando único no tiene ves, no tiene marca es cuando puede tirar un disparo decente tiene un disparo bueno ahí pero mira, mira la mano mira, esos manos de cara, brother de caer la bajó con el antebrazo esos manos en el eso no la acomoda tan bien miren como la bajó con la mano completa y el árbitro que dijo sigan mis hermanos, sigan y nuestro querido Messi metió un disaster de 6.1 triste, horrible y pelagatón miren aquí como Messi se tira para el piso la potencia la potencia tiene que tirarse para el piso le canta en falta, brother esa fue la falta que tiró mira como él se va se mete contra el tipo no lo toca y él se tira para el piso está acabadísimo, brother está acabadísimo que mete sus 3 regaticos estos normales de siempre para la izquierda y para la derecha eso nunca lo va a bajar pero cuando le meten la masa de cuerpo se va no puede, no aguanta no aguanta el niño no aguanta el niño y la gente piensa que es por burla es porque no aguanta el niño parece un estallo de pelota esto, que feo se ve el fútbol con la tumbadora esa con la tumba, tumba esa va para el dauler va para el dauler desastre, brother bueno aquí tenemos vamos a reírnos todos del peor jugador del Inter de Miami hoy fue la peor nota del Inter de Miami 6.1, brother 6.1 0 goles 0 asistencia 0 chances creado 0 todo un desastre un desastre mira lo que dice Monati 100 minutos jugados 0 goles 0 casi goles 0 asistencia 0 preasistencia 0 preasistencia 28 ahí tenéis el tronco de metro y medio cuando no le regalan penaltis ni goles empujadas en una liga amateur ando pena brother ando pena y de paso rellones Messi quería su golito pero terminó molesto aunque su equipo ganó gracias a Campana después dicen que Messi no le importa los goles y no quiere alcanzar al Cristiano miren, miren, miren miren como está la pampara miren como está el niño miren como está el niño el niño está el niño está defendecido completo pobrecito el niño brother ay seferinardo ay seferinardo fíjate pobre si quiere alcanzar a Cristiano y no le da ya el cuerpo para aguantar hasta los 39 hasta los 38 ni siquiera es que ni siquiera a 58 golitos del bicho todavía dos temporadas completas de ventaja ahí, ahí lo dejamos ahí a 52 ahora la ponemos enmarcada para que ustedes vean como está la pampara bueno, seguimos con nuestro querido Messi a mí me vendían que Messi era el mejor de la MLS hoy tuvo la mutación más baja del partido contra un equipo que tiene contraestrella a Paquenque y a un guatemalteco es que brother es que la 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 brother la MLS es una mierda y aquí estaba Samuel Kerr la chamaca esta del FIFA la mejor la mejor futbolista al momento del fútbol haciendo que en otra él él Sí Todas, brother Es que las mujeres Fútbol femenino Fútbol masculino Fútbol inválido Fútbol de niños Fútbol de perros Fútbol de gatos Fútbol de ciegos Todo el mundo quiere imitar a bichos Y al último ver a ciego Haciendo el ciu Lo último era un ciego Y aquí tenemos un récord antihistórico De nuestro querido Cleber Messi Oficial Leonel Andrés Messi Lleva 100.623 días Sin marcar un artículo en su club A pesar de que pasó por la Liga de la Jero Con un super equipo Ahora está en una liga burguesa Con ayuda de la MLS Adidas y Apple El goa de la FIFA 1623 días Sin un hat-trick A nivel clube Con la selección Se metió Su hat-trick contra Bolivia Contra esa gente Ostonia Esa gente super ahí De inflado Pero en clubes No mete hat-trick Desde aquel día Contra el Eibar Es que su último hat-trick Fue contra el Eibar La gente habla Cristiano metió hat-trick Contra los Cristiano estaba en la Premier El otro día Y metió hat-trick Contra el Tottenham Y contra el Nowich Y contra Y contra Harry Macuay Que le estaba jodiendo el partido Es una falta de respeto Nuestro querido Cuchitinato Pero bueno Ahí va el dios del fútbol Practicando A Dejan Se cree que Pase de mi unidad Creen que Dejan Será Destituido De un desastre Dejan Miren A nuestro querido Messi Saliendo del campo Todo triste ya Con cero gol Y cero resistencia El fútbol Que no Esta temporada Esta semana 7.9 Para el Ronaldo Ronaldito O 6.3 Que cada vez le sube un poquito Más la pampara Para Messi Dice Mira lo que hablan Los pelagatos Esto Mira lo que hablan Los pelagatos Este Como puede Entenderse uno Con el otro Si Neymar no puede Hablar inglés Y Ronaldo No puede Hablar Brasileño Yo lo que Y lo que le puse Estos son Chamacos Que hablan De fútbol Y yo Yo no entiendo La gente Aquí en Twitter Es decir Se instalan La app Sin haber Cursado Al menos Quinto grado Pero en primera Cristiano habla inglés Portugués Que es lo que habla El compañero Que está hablando Entre los dos Neymar Habla español Habla un poquito Italiano Y habla un poquitico De árabe Ahí está Nuestro querido Cristiano hablando Portugués Es que esta gente No hace falta Explicarle Seguimos Seguimos No hace falta Explicarle Ahí está Totti Diciendo Estábamos hablando De testa terrestre Pregunta por Messi Ronaldo Neymar Que juega en fútbol Pero creo que al final Ronaldo está por delante De todo ello Nuestro querido Totti Y Ospina se va Al final de temporada Bien bonito Y bien sabroso Para afuera Mira La CNN Obtiene Imágenes de Didi este Y mira Nuestro querido Messi Ahí tirando la pampara Eso lo vimos a él Dice Mira esto El Levekusen Es esto Bro Levekusen Stuttgart Estos son la gente Que quedaron en tercero Quedó en tercero Bayern de Munich Queda tercero Bayern de Munich Queda tercero En la liga Se pierde la Supercopa Alemana Otro chance de Harry Kane Ganar el trofeo Pero Pero Los medios Cuando Cristiano Ronaldo Decía Los goles de Cristiano Ronaldo Actualmente están hiriendo Al Manchester United Los goles Y yo les pongo Estos pelagatos Los medios de comunicación Tienen una oportunidad De única Para no quedar Como unos malditos haters Pagados Solo critican Un solo jugador En el mundo Para anotar goles Harry Kane Con el Bayern No pudo ni clasificar De segundo En la Bundesliga Pero criticaron A Cristiano Por anotar Goles Con un peor Con el peor Manchester United De la historia Tú crees que han criticado Harry Kane Tú crees que están criticando A alguien Por meter una pila De goles de temporada Tú crees que No brother El único que se lleve Ese odio Es el bicho El único Y ojo Última o exclusiva El mejor jugador De la liga Saudí No se le dará A Cristiano Ronaldo A pesar de ser El máximo oleador Y segundo máximo asistente El premio será entregado Por un jugador De la Gilar Y todo apunta Que será Mitrovic Esto será El robo final Esto es lo exclusiva Mía Me la dijeron a mí Cristiano va a ser El mejor jugador De la liga Así que ese récord Se nos va a ir a la mierda Gracias a los A los corruptos Estos de mierda Que lo van a poner En su votación Ahí para que voten Solo van a hacer Por una votación Ahora Y vamos a perder La votación Por culpa de Messi Lo ve A Modric se queda Acuérdate de comprar La camiseta por la 15 Ya está Rery En la página De Real Madrid Aquí de Provence Shop Vayan para allá Y Cristiano Ronaldo Le pusieron las manitos Ahí bien bonitas Para hacer una arena Esta Bien bonita Y bien sabrosa Para tener El paseo en las manos Una cosa ahí Turquí Turquí perruquí Y miren Como el Manchester United Todo el tiempo Estuvo El Manchester United Estuvo en décimo En octavo En octavo Subió al sexto Ahí todo el mundo decía No más Top 4 Bajó al séptimo Subió al sexto Bajó al séptimo Bajó al octavo Subió al séptimo Bajó al octavo Subió al séptimo El sexto Decían No ya está Rery Ya va a ir para Top 4 Ya Ya mira como se mantuvo En el sexto Bastante tiempo Y todo el mundo decía Ya el Manchester United Contenhan Contenhan Bajó al séptimo Subió al sexto de nuevo Bajó al octavo Y actualmente Se quedaron con las ganas La leyenda graba La huella de su mano Para colocarla En el boulevard De las manitos Y Cristiano pone Un día Solamente en Riyad Pone esta pampara fotito Con nuestro fotógrafo Ahí bonito Con Turquí perruquí Claro Turquí perruquí No es el No es el CEO De esta cosa Turquí perruquí Es el CEO De Riyad Siso Turquí perruquí Organiza Riyad Siso No tiene que ir con la liga Ni con el deporte Ni con los árbitros Nada Turquí perruquí Un millonario Aquí tenemos Máximo goleador De la liga Saudí Cristiano con 33 goles Acabado Máximo goleador De la liga Mateos de Estados Unidos Arango 33 goles 13 goles Luis Suárez Con 11 Cojo Y Venteque con 11 El efecto Andrés Pérez Y Cuchitini La gente De verdad que no No valora No valora Nuestro querido Y miren el gol De la Supermiga Miren el portero Miren el portero Donde saca el balón Y miren el pelagano Como pierde el balón Y miren el portero Donde está Y este tipo Tira arrasante Y el portero no es Es la liga Que los quieren vender Ellos Como que Y se burlan de las cosas De los bloopers De la liga Saudí Si ustedes tienen más bloopers Miren el portero Tocando el balón En medio campo Se cree que es un defensa El portero era defensa En su tiempo Y yo Pues yo soy defensa central Y se quedó en la defensa central Ni siquiera bajó Y después ahí bajó Y en vez de correr bien Y los estadios llenos Mira Este es el colorado Contra el recel Es que los estadios No se llenan por Messi Los estadios están llenos De gente Vamos a ver Otro talio de cámara Mira eso Mira eso Mira la salida De balón Está lleno Bueno Ahora seguimos Cristiano Ronaldo Acaba de llegar A 630 millones De seguidores En Instagram Más de 128 Que en el segundo lugar Que el Leonel Cuchitinardo Y mira Ryan García Lo que dice Perdí mi teléfono Y me lo encontró Cristiano Ronaldo Y lo volví a perder Y me lo encontró Entonces Tuqui Perrusqui No está con Sayay Y me lo encontró Tuqui Perrusqui Grande José Lu Asistencia de De pelagato El Tuqui Perrusqui Atención Aquí Fifoen había metido Su golito Harry Kane Fíjate que nadie Congratulación El único que Como dice El único que Los goles Harry Kane De los goles No 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 Los goles de Harry Kane Ahora ahorita vamos a ver esto Porque Harry Kane Tiene 16 goles Que está a punto de competirse En el máximo oleador De las ligas Aquí un poquito de cosa Lo que pasó ayer Cristiano Ronaldo Tranquilamente Mira como aguanta Cristiano ahí Con la gente Que viene a tirar Se foto El bichat doggy Tranquilo Le firma a la mujer Este chamaco Le tira Y después ¿Me puedes tirar una foto? Dice Yo te la tiro Te la tiro Cristiano tranquilo Aguantando Bien Bonitien sabroso Y el Bayern Tomas Tuchel Dice que se va Para el carajo Para el carajo Se va Ahí está Casemiro Llorando Está triste Casemiro Porque Cuando no tengo Una análisis Muy amplia Casemiro está triste Porque la gente Lo criticaba mucho Después de su lesión Y su historia Pero bueno Ahí tenemos FIFO en otro bolito más Cristiano Ronaldo Hablando aquí cositas Casemiro Mira lo que dice Casemiro Lo de las críticas Vamos a ir para Teján Ya que es un descarado Dice Fui considerado Uno de los mejores fichajes De la Premier League La temporada pasada Y ahora ya no valgo Nada Para nada La crítica es una falta De respeto Entonces cuando la falta De entonces Es preocupante Y yo tengo que Y yo tengo Que respetar a eso Claro que no Yo no tengo que respetar A ningún periodista Cochino, esqueroso Claro que no No tengo que respetar a nadie A FIFO en Haciendo el yo aquí Cuando metió el golito Doblete que metió FIFO en esta Hace una temporada increíble Metió el yo aquí De Cristiano Ronaldo Santamairo Grande nuestro querido Cristiano Ronaldo Ahí bien bonito Y bien sabrosa Ahí está Dolores Javero Con el presidente Del Sporting de Lisboa Con la capital nueva Del Sporting de Lisboa Pasando el día Que ganaron ayer Ganaron ya la liga Oficialmente Terminó la liga Y ahí está el presidente Este tipo es fan A Cristiano Lo más no poder Es tipo ultra fan A Cristiano Y se lleva también Con la familia de Cristiano Que yo no entiendo Por qué Cristiano No tiene la capacidad Mental Bro De irse al Sporting Del Lisboa a jugar Yo no sé Qué le pasa A ir con Portugal Él tiene algo A ir con Portugal Que nosotros no sabemos Entonces no quiere Ir a jugar a Portugal Con sorte Ve a Portugal Compra dos medios Ya tienes un medio Comprado Que es tuyo Ya es oficial Compra dos medios Más de comunicación Y no te van a criticar Ni te van a caer arriba Y juega tu última temporada Tus dos últimas Y aprovecha que van Para la Champions Este año Y la Champions Este año Va a estar buena Porque a lo mejor Se van En Madrid Se van una pila De equipos top Y se van para la Superliga Y nos quedemos La Champions Solo contra el PSG Y el Manchester City Y ya tenemos Más cositas Vamos Chris Para el Sporting Del Lisboa Coño no seas tan bruto Bro Sal de Arabia Ahí está Cristiano Contra los niños Bien bonitín sabroso Tranquilo Mira lo que dice Chamaco Messi jugó Y dejó caer un mal olor Hoy Y ni una sola persona Lo sabe Que luego Irrelevante La comparación Con Cristiano Ronaldo Cuyo único error En un partido Se magnifica 10 veces Y recibe tanta atención Y odio de los medios Así mi hermano A él y Spigen Poniendo que Cristiano falló Pero hoy Messi ayer Falló Esta bonita y sabrosa Jugada Y ningún medio De telecomunicación Ninguno ha hecho nada Increíble Ahí está Revan García Diciendo Con el próximo Bien bonito Y bien sabroso Cristiano Ronaldo El jugador más adiós Y aquí tenemos la lista De los máximos goleadores De la primera división 2023 Harry Kane 36 partidos Le quedan 0 partidos Ya terminó Cristiano Ronaldo 33 goles Le quedan 2 partidos 27 se quedó Y estamos a 3 goles Y estamos a 3 goles Estamos un Hartree Contra el Riyad Vamos a precibo Partidos Vamos contra el Riyad Vamos a meterme un Hartree Y empatamos a Rickane Y empatamos a Rickane Y estamos mejor que él Mejor que porque tenemos Menos partidos jugados Así que Cristiano Ronaldo Está a punto de meter Un requito lindo y sabroso El máximo goleador De la Liga Cuidado La única forma De que no ganara hoy El City Subchampion Y miren Cómo quedó En octavo lugar Nuestro querido Manchester United Quedó en octavo lugar Con Tejano Tejano Está triste Triste Tejano Y el Manchester United Con octavo lugar Sin posibilidad De Champions Sin posibilidad De Conference Ni Europa League A no ser que ganen La FA Cup Contra este City Que está inmetible Bro Tejano Y el United Aunque ganaron Su último partido Se quedaron en octavo lugar Por una diferencia De goles Menos uno Fuera de Champions Fuera de Europa League Y solo queda La Conference League Si ganan la FA Cup A mí me colgo La temporada más mediosa Y mala Para los fans Ahí Un aplauso Para esta gente El Chelsea Clasificado A la A la A la A la A la A la Europa League Y aquí nos reímos De nuestro querido Manchester United La peor Premier League Desde 1989 90 En su historia La calva esa Se le está saliendo Cada vez más Parece un alien Se le está saliendo Más y más Madre mía Parece un alien Mi hermano Manchester United Terminó octavo En la Premier League Su resultado Liguero Más bajo Del 90 Con una diferencia De goles Negativa Una mancha De la gran historia Del Manchester United Nunca dormirás bien Heriberto Tejano Ve para tu casa Heriberto Tejano Carbo Este estúpido Seguimos con la pampara Vamos Seguimos con la pampara Sigue arriba Corre que está Dijendo El Chelsea Europeo En fútbol Clasificado Bien el Chelsea Clasificó para la Europa League Y unas felicidades Para los campeones Se lo merecen Brother Bien por Guardiola Que quería Cristiano Lo a jugar Me caen todos Bien Brother Lo que es doble cala Guardiola quería Cristiano Ronaldo Y no quería Messi Pero bueno Aquí está Champions 4 Champions 4 campeones 12 ídolos No lo ha hecho nadie En la historia Manchester United Termina temporada Octavo Peor En su historia Con 14 derrotas Y una diferencia de goles Y estas son las portadas ¿Qué pasó con este club? Club Mira las portadas Brother Mira las portadas De esta gente Increíble Tío el fútbol ahí diciendo Oficial El Manchester United En esta temporada Termina octavo A la Premier League Haciendo de esta Mejor campaña Esta Su mejor campaña En la Liga Haciendo de esta Su mejor campaña En la Liga Su última oportunidad De clasificarse Para la Europa League Están en Wembley Dentro de una semana En la final de la Copa FA Contra el Manchester El City Ya coño Contra el Newcastle Les conté el City No lo van a ganar No lo van Oficial del Manchester United 14 europeo en fútbol Premier No habrá fútbol europeo La próxima temporada A menos que United Venza El Manchester City La Copa FA Para asegurar la Europa League En octavo Puesto es peor resultado Manchester United Cabo Hijo de perra No puede clasificar Y aquí lo tenía razón Nuestro querido Cristiano Que no iba a ganar El Arsenal Y así quedó la tabla De la Premier League El Arsenal con 89 puntos Ganó su partidito Pero no le dio A dos puntos de eso La mejor campaña De la Arsenal En su historia Prácticamente Líder por Aston Villa Spurs Chelsea Clasificado a esta gente El Spurs también Clasificado a Europa League Estado clasificado No gasté la confer Y el Manchester United Y el Manchester United Fuera de todos lados Octavo pero de fuera Ese es el hueco Que le va a hacer El dinero Que se va a dejar El United Este Pero es que Que botales Tenham había Es que lo hubieran Lo hubieran arreglado Y hubiera en enero En diciembre Terminando último De Champions Un club grande Te bota Tenham Panero Y a lo mejor Le hubiera escalado Cosa Hubiera metido ahí Oficial Manchester United Terminó octavo Lugar de Premier Y este es su De final De chance En una semana Contra Wembley Para contra el Manchester City Último chance Así que nuestro querido Perro Con su capa Transformer Está a punto De quedarse sin título Y sin nada Es un desastre Es culpa de esta gente Así que mi gente ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos más aquí? De Bichard Doggy ¿Qué está para las? Gol, gol, gol Hardtree Que esta gente acabaron hoy ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ese fue el club ya Ahí está todo el mundo Bambaleando Viendo el partido Del madricito Bien bonito Y bien sabroso Songo Bueno people La pampara se llenó De dulce Bien bonito Y bien sabrosa El Bichardo está ready ¿Qué es lo que dice aquí? La leyenda Le dice a su hijo Junior Que ella es hora Que duerma Durante la pelea Dice Vete a dormir ya Brother Chris Vete a dormir ya Gol de Villarreal Así que mis hermanos Vayan a Proezys Shop En Proezys Shop Está todas las capitales En el momento El código Arilipillo Tiene 12% De descuento Aquí tienen A por la 15 La que tiene Campeón En la 36 A por la 15 También la tiene Tienen la de Levecuser También de este año Por si la quieren Tienen la de City Tienen todas las camisetas De momento Código Arilipillo 12% Descuento Código Arilipillo Así que hermanos Si te gustó el video Recuerda que estamos Bendecidos Con el código Arilipillo Tú sabes lo que tienes que hacer A vosotros en todas las redes sociales Intra, Facebook, Twitter Intra, Facebook, Twitter Intra, Facebook, Twitter Sigan en todos lados En todos lados Así que Ahora su automático Cuida a los perritos Cuida a los animales Cuida a los gaticos Dale comida Dale a hogar Dale a bóstalo Me lo mando por video Por Twitter Un abrazo automático Pumpefaz Festa Yo soy Leo Y es que sigo siendo el uno A los envidiosos que señalan con el teo Yo soy Leo Yo soy Leo Y comienzan los momentos de tensión Cinco posas atrás Una al lado Con solo respiración